Estamos con la señora Gilda Salinas que nos va a platicar que en conjunto con Silvia Pasquel tienen un gran, gran espectáculo que ya sabemos que es muy fácil de llevar a otros lugares, pero por ahora se encuentra aquí en la Colena Condesa, en la Ciudad de México. Se van a llevar una impresión muy linda de la obra, primero porque son vidas intensas, convertidas en 20 minutos, o sea, la información necesaria se da en 20 minutos y se ve el proceso complejo que está viviendo la personaja en ese momento de su vida, a lo mejor próximo a su muerte o cuando está teniendo que tomar una decisión de vida o muerte. Entonces por eso se llaman Horas Contadas y las actrices son excelentes y la dirección buenísima. No estoy como si fuera la mamá gallina, ¿verdad? Prodigando el trabajo de mis compañeras, sino diciendo la verdad. Yo como autora me siento tan gratificada cuando las veo porque de repente esto que imaginé se vuelve real y se vuelve con una calidad histriónica tan buena que no podría poner yo ningún detalle más, ni quitarle ni ponerle. Realmente muy recomendable, esperamos que toda la gente que es gente de teatro venga a vernos y la que no es, que empiece a gustar y a disfrutar de lo que es el teatro. ¿Qué tanto se sufre o qué tanto se goza al crear esta puesta en escena con estos personajes tan interesantes, con vidas tan al límite? Sí, pero siempre ha habido mujeres que realmente hacen un gran esfuerzo por hacer cosas por su país o por el arte, porque hay muchas que son artistas. Y precisamente para hacer las obras, sí, yo soy muy intensa, muy intensa. Hasta para platicarte las cosas me exalto, porque así soy, soy sanguínea absolutamente. Bueno, obvio, cuando escribo, yo sufro terriblemente. También me río cuando hago una comedia. Flores Tosta, que fue la mujer de López Santana, por supuesto que me reí. Y además cuando veo a la actriz representarla es sensacional. Pero bueno, el caso es que para poder crear algo que tenga tal nivel de profundidad hay que sentirlo. Si yo no siento, ¿por qué va a sentir el espectador? Claro que sí siento mucho. Y he llorado con las obras. Y también aquí he llorado, ¿eh? Aquí las veo representadas también. Y no es que sea llorona. Y también hay risas. Sí, también hay risas. Y hay un par de personajes, precisamente Josephine Baker es muy simpática. Entonces se ríe, la gente se ríe, yo me río. Y Dolores Tosta también es muy, muy simpática. ¿A dónde les gustaría llegar con esta obra o les gustaría pisar cierto escenario, alguna ciudad en particular? Bueno, desde luego que a mí me encantaría ir a San Miguel de Allende porque amo San Miguel. Y también me encantaría que pudiéramos llevarla a ciudades cercanas de México, de ir y llevar, de ir y regresar. Yo creo que eso sería de verdad muy importante. Ya viajes más largos, yo sé que necesitamos quien invierta en pasajes y en hotel y en comidas. Y eso está un poco más complicado. Sin embargo, si se organiza un tour, que pudiera ser, por ejemplo, me encantaría. Y eso porque tengo gente querida, que además es gente de teatro, en Tijuana. Entonces, si se organizara un tour en las ciudades fronterizas sería lo máximo para mí. Pero es un poco difícil en este momento pensar. Sí, están todos, todos muy cordialmente invitados. Los sábados dos funciones, siete y ocho y media. Y los domingos a las seis de la tarde. Y bueno, los jueves además hay dos por uno. Si entran a través de Volentópolis o directamente al sitio de Foro Silvia Pascal. Muy bien, gracias y suerte. Al contrario, gracias por estar aquí en este PP Podcast. Gracias.